Salieron a su cita con las urnas para elegir a su próximo presidente entre la ex primera dama Sandra Torres y el doctor Bernardo Arevalo en unos comicios que han sido marcados por la confrontación y las acusaciones mutuas. Bernardo Arevalo del partido Movimiento Semilla fue el primero de los candidatos presidenciales en emitir su voto. Esta es una oportunidad para fortalecer la democracia en Guatemala y eso lo hacemos saliendo todos y todas a votar. Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza también acudió a las urnas aunque en esta ocasión no quiso emitir comentarios pese a la insistencia de los periodistas. ¡Facemos los resultados y pierden!